Estudiantes que cursan el último año de la carrera de análisis de sistema de la UPE, Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este, presentaron sus trabajos finales del semestre a tientes a sistema analizado, que adversaron sobre los siguientes temas, Land Info, Fit in Suez, Estacionarte 1.0 y CIS Librerías, respectivamente. Son alumnos que están terminando su etapa como analistas de sistemas, ¿verdad? Ellos terminan este año y ya se reciben como analistas de sistemas. Por lo tanto, esta materia, que es ingeniería de software, debe de proveer las herramientas necesarias para que puedan realmente realizar sus trabajos como analistas, ¿verdad? Bien, en este momento hemos de exponer una documentación y un manual que es para un cierto sistema web, eso corresponde a mi grupo, que es un sistema online, que en este caso es para realización de ventas, ingresos de clientes, ingresos de productos, proveedores, en eso se basa. Y hemos tenido mucho empeño en realizar esa documentación y manual, hemos dado todo nuestro esmero para cumplirlo. Nuestro tema sería una aplicación web, sería, ¿verdad? Que es funcional, en este caso va a ser de una tienda de zapatos, donde la cual, la problemática sería que quieren saber más el funcionamiento dentro de los funcionarios. Eso es, a base de eso. ¿El rendimiento? Bueno, también, el rendimiento, exactamente. O sea, el análisis de un proyecto, que sería el proyecto de estacionantes, versión 1.0, y el grupo está conformado por seis integrantes, y que sería Lauren, Aníbal, Jorge Villamayor, Derlis Villanueva, y Tiago Piasesque y Mariano Cuenca. Cabe señalar que se conformaron cuatro grupos de trabajos y que todos son alumnos de ingeniería en informática del cuarto año, que este año se reciben de analistas de sistemas y el próximo año de ingenieros en informática, según informaron.